¿Chakira tiene un romance con Jimmy Butler de los Miami Heat? Tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué, a la cantante colombiana Shakira se le ha visto disfrutando con sus amigos y familiares en Miami. Ahora fuertes rumores indicarían que la intérprete de ojos así estaría saliendo con el basquetbolista estadounidense Jimmy Butler, jugador del Miami Heat. ¿Y cuáles son las pruebas? Para empezar, ambas celebridades han comenzado a seguirse en las redes sociales, específicamente en Instagram. Ayer, la artista de 46 años publicó, en una historia, un acróstico con la palabra HIT, en referencia al equipo donde Jimmy es la estrella. En español dice Además, agregó su firma. Recordemos que a Shakira ya se la ha visto apoyando a Miami Heat. Hace una semana compartió este video en el que se la ve con la frase en español Vamos Heat. El próximo miércoles 7 de junio se jugará el juego 3 de la serie final entre Nuggets y Heat en Miami y se espera que Shakira esté presente. Cuéntanos en los comentarios si crees que esta historia de amor seguirá avanzando. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Gracias. 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 Gracias.